Hola, soy Diego de Bussos y antes que nada, aquí estoy junto con Camilo García. Quería agradecer esta invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes hoy compartiendo esta preocupación y deseo común de cómo repensar lo laboral y la producción en relación a la arquitectura y a la ciudad. Como un posible aporte a este propósito, quisiéramos hablar del marco de trabajo de usos y de algunas de nuestras exploraciones a través de proyectos de diseño y de investigación en un trabajo en el que intentamos encontrar sinergias entre formas de hacer y formas de pensar. En nuestros proyectos, lo laboral y la producción han sido muy importantes. La razón es porque creemos que conforman una esfera política fundamental de los espacios que habitamos, aunque se trata de una esfera política muchas veces descuidada. Quizás esto pueda estar cambiando y a lo mejor este seminario puede ser una prueba muy inspiradora. Este descuido sobre el tema y sobre la esfera de la producción podríamos explicarla a través de una cada vez mayor dispersión de la producción y del trabajo. Primero, por una dispersión geográfica de la producción, podemos pensar en la extracción, por ejemplo, las materias primas que cada vez se extraen de lugares cada vez más distantes. Y segundo, también de la fabricación, como sabemos que ya se da fuera de las ciudades y en muchos países occidentales ricos, incluso fuera de sus fronteras nacionales. Y segundo, también por una dispersión, y esto es muy importante, del trabajo en nuestra cotidianidad. Podría parecer que a veces está tan diluido a tal punto que no somos capaces de verlo. Es entonces cierto que hoy en día esa dispersión del trabajo en nuestra cotidianidad se ha incrementado por las nuevas tecnologías, podemos pensar en nuestro móvil, en el que podemos trabajar en cualquier momento, pero sin embargo, y aquí reside nuestro argumento central, la producción y el trabajo han sido siempre parte integral, fundamental de los diferentes espacios de nuestra cotidianidad. Es solo que no hemos sido siempre capaces de verlo. Un ejemplo de esto es el sector reproductivo, que no solamente se refiere a las actividades del cuidado, como el cuidado de los hijos, de los mayores, pero también se refiere a todo aquello que tiene que ver con la interacción social, con la construcción de los significados compartidos necesarios para construir y para mantener los vínculos sociales, como nos explica Nancy Fraser. Por lo tanto, incluye diferentes tipos de trabajos no pagados, que son sin embargo fundamentales para el sostenimiento de la vida. Nuestra propuesta entonces hoy no sería tanto situarnos en un nuevo contexto de una realidad laboral, sino sobre todo frente a una nueva perspectiva de lo laboral, o una nueva historia, un nuevo relato, o lo que podríamos, o lo que proponemos llamar una perspectiva de territorialidad dispersa de la producción, que estaría acompañada de una creciente territorialidad dispersa de las diferentes esferas del urbano, en la que ya no podemos entender lo político, lo doméstico, lo productivo, como ámbitos separados espacialmente y circunscritos a determinadas áreas geográficas, autocontenidas o a las tipologías arquitectónicas establecidas, sino que funcionan de manera dispersa y reconectados por diferentes mediaciones y escalas. Es en gran parte, gracias al pensamiento feminista y a los activismos feministas, especialmente a lo que podríamos llamar aquí unos feminismos transversales, gracias a los cuales ahora podríamos entender una idea mucho más extendida y mucho más problematizada de la idea de la producción y de lo laboral, versus una visión, digamos, mucho más tradicional, estrecha. Y esto se muestra en este fantástico cartel del grupo activista feminista de la Secret Woman Workshop de Londres, muy activas en los 70s, en la cual vemos esta fantástica línea, bueno, muy problemática, por supuesto, pero visibilizan muy bien esta línea de producción, en la cual vemos esta abajo, vemos arriba la fábrica, pero abajo vemos esta otra habitación de esa fábrica que muchas veces no vemos, y que tiene un producto muy importante, que somos nosotros mismos como la fuerza laboral que va a producir después dentro de la fábrica. Es el pensamiento feminista, especialmente post-marxista, el que nos hace visible entonces dos grandes sectores de la producción capitalista. Arriba tendríamos, como nos muestra el cartel de la Secret Woman Workshop, el oficial, aquel monetarizado y mercantilizado de esa producción mercantil que funciona en relaciones principalmente contractuales, y aquí ejemplificado por la fábrica, pero debajo de esta fábrica o afuera, tendríamos un sector que no es oficial, que está sumergido, pero no necesariamente en la manera en la que solemos entender la economía sumergida, en la que, por ejemplo, solemos hablar, porque se trata de una economía sumergida principalmente legal. Es un sector que entonces, que aunque invisible por los economistas, la economía tradicional, es un apoyo esencial para la economía. De acuerdo a la clasificación de Fraser, pero podemos pensar también en otras pensadoras, como Silvia Federici, detrás de esta economía formal, o de afuera, si seguimos un poco la geografía a la que nos invita a pensar, este equipo activista, encontraríamos entonces diferentes condiciones de fondo, background conditions, en la trastienda que aparecen debajo. Entonces hablamos de espacios como la casa, como en este postal, que es esa fábrica de lo social, como Silvia Federici la llama, como llama el espacio del hogar, pero también podríamos pensar en muchos otros espacios claves para la economía, pero no reconocidos como tales, espacios claves para el mantenimiento de nuestra vida social y material. Podemos pensar entonces, también en otros espacios, por ejemplo, podemos pensar en este centro educacional público, en el que nos encontramos hoy, de los SESC, donde se desarrolla en este seminario, o por ejemplo, podemos pensar también en el supermercado, que a lo mejor podemos encontrar afuera en la esquina, pero también podríamos pensar en la selva amazónica, que está a unos cuantos kilómetros afuera, o en el campo agrícola que provee los productos de este supermercado. Entonces, este no reconocimiento de este sector de fondo, de este sector en la trastienda, que parcialmente nos desvela este póster, ha sido posible por herramientas espaciales de planificación urbana muy específicas, como el zoning, o como arquitectura, tipologías arquitectónicas muy concretas, que han sido posiblemente más efectivas en el norte, quizás menos en el sur, como aquí en Latinoamérica, pero que en todo caso, tanto en el norte como en el sur, han sido claves para implementar, al menos como ideal alcanzar, muchas veces no como realidad, pero sí como ideal alcanzar, esta separación artificial, construyendo claras exclusiones, y en términos jurídicos, por ejemplo, creo que sí que se ha dado incluso en el sur, esa separación de manera también bastante radical. Tendríamos entonces dos sectores y dos historias que necesitan ser narradas, en relación a esa producción capitalista. Y lo que voy a contar está mayoritariamente perteneciente al pensamiento en esta slide concreta, al pensamiento de Fraser, pero que también hace parte de otras feministas como Silvia Federici. Siguiendo entonces la clasificación de Fraser, o la invitación de Fraser, tendríamos entonces ese sector frontal o formal, que está encima de la niña, donde podríamos encontrar esa economía clásica, donde lo que se suele llamar factores de la producción, como la fuerza laboral, la tierra, entendida de una manera muy abstracta, y el dinero, pero podríamos entonces imaginar ese trabajador productivo formal de la fábrica, como la que nos muestran la Seed Red Woman, y frecuentemente un hombre, pero debajo, debajo de esa línea, como un reflejo, podríamos ver ese otro trabajador, ese trabajador reproductivo, que es la otra mitad, mayoritariamente la otra mitad de la población, que han sido sobre todo históricamente mujeres. Y en una sociedad donde el dinero está en la base del concepto de valor, pues ese trabajo no pagado, como nos muestran las Seed Red Woman, queda automáticamente escondido en la trastienda. Podemos entonces pensar no solamente en las viviendas, que conforman y cómo se conforman, y cómo se mantienen, pero también en barrios enteros y en comunidades. También tenemos entonces, si arriba nos imaginamos el concepto de tierra, como un recurso virtualmente ilimitado, asumido de manera erróneamente ilimitada, pues tendríamos abajo otro sector también, que sería el de la naturaleza finita, generalmente usada por una extracción incontrolada de recursos, pero también como un sumidero que absorbe los desechos del sistema productivo, y podríamos entonces pensar otra vez en ese bosque que mencionábamos antes, o también, por ejemplo, en los océanos como campos de desechos contemporáneos. Finalmente, también, si tenemos en cuenta también ese concepto que estaría arriba de la línea del dinero, de esa economía monetarizada que funciona a través del dinero, habría entonces todo un área de bajo, también escondida, pero de apoyo a ese sector de arriba, de gobernancia, constituido por marcos gubernamentales nacionales y supranacionales, pero también militares, que han asegurado la producción, tanto en los centros de poder, como en sus periferias. Y aquí yo creo que ayer teníamos, nos desvelaban, por ejemplo, la conferencia de la profesora Felicity Scott, de manera brillante, muchas de las lógicas de operatividad de estas formas de gobierno. Es entonces, en términos postmarxistas, que esa área, arriba de esa línea, sería esa área entonces explicada a través de lógicas de explotación, mientras que la línea de bajo, sería esa área, ese sector de expropiación, es decir, de una producción gratuita, no pagada y no regulada por contratos laborales, otras formas de esclavitud, tal vez también distintas y complementarias a las que hemos estado comentando en estos días. Entonces, este entendimiento incluyente y más problematizado de la producción, nos permite también, como hemos visto, nos permite identificar algunos sectores escondidos, como los que hemos comentado debajo de la línea, pero también nos permite identificar diferentes crisis de la producción vinculadas a estos sectores. Una crisis económica, todos la conocemos bastante bien, no hay necesidad de explicarla, una económica, que yo creo que en el pensamiento arquitectónico ha tenido un protagonismo especial, merecido, por supuesto, en los últimos años, pero también una crisis social. Es un área que es un apoyo esencial para la economía, pero que sin embargo, muchas veces, desde una perspectiva de la producción, no se tiene en cuenta, porque no es monetarizada. Por ejemplo, podríamos pensar en la crisis de los cuidados, la crisis del cuidado de los niños, de los mayores, que no se da actualmente solamente en países del norte, sino en el norte, en el mundo entero, la crisis de la vivienda, las luchas LGTB, la crisis de los sistemas de salud, crisis vinculadas en gran medida a un incremento de la inequidad entre trabajadores, pero también carencias de reconocimiento y de representación de esos sectores sumergidos que veíamos debajo de la línea, donde creemos además que la arquitectura puede desempeñar un papel importante. Creemos entonces que para poder tratar estas reivindicaciones, necesitamos nuevos acercamientos a lo productivo, al trabajo productivo, pero vinculado al trabajo reproductivo, entendiendo lo productivo y lo reproductivo juntos, entendiendo que necesitamos nuevos marcos, tanto productivos como reproductivos, del cuidado de lo social, de lo natural y de lo económico. Esto entonces, esta intervención, lo que pensé que hiciéramos que funcionara como una especie de, y el título, como una especie de invitación a pensar de esta forma incluyente y amplificada de lo laboral y de la producción, y a través de eso, como agentes vinculados al espacio, cómo podemos repensar desde los diferentes ámbitos de lo laboral y de la producción, junto a cómo los podemos pensar de manera conjunta, aquellos tradicionalmente reconocidos como productivos y aquellos otros, aquellos reproductivos, pero también aquellos de la naturaleza y de la gobernancia. ¿Qué implicaciones podría tener esta perspectiva en la arquitectura y en el urbanismo? Por ejemplo, en términos metodológicos y pensando estas prácticas también como herramientas de reconocimiento y representación. En un susto pensamos que es especialmente interesante acercarnos a estas preguntas desde el espacio de la vivienda, como un campo de batalla clave de lo laboral y de la producción hoy en día, como un laboratorio urbano muy útil para analizar la producción. Vamos a explicar esto a continuación con algunos ejemplos, pero antes quisiera primero hablar un momento del trabajo de usos brevemente en general, y segundo, cómo esta práctica se intenta conectar con estos marcos. Podríamos quizás resumir el trabajo de la oficina como una búsqueda de una práctica arquitectónica entendida como una práctica de cuidados, que intenta ser sensible al día a día, es decir, sensible por ejemplo a la diversidad de experiencias, necesidades, imaginarios que conforman nuestro día a día, incluso experiencias a veces muy simples, pero que sin embargo pueden tener algunas veces un significado enorme en nuestras vidas. Sensible también a esa capacidad transformadora que pueden tener nuestras acciones cotidianas, incluso acciones aparentemente banales, como ir de compras y comprarse una camiseta o hacer jardinería desde casa, o compartir un momento de baño doméstico, como vamos a ver. Podemos también, por otro lado, decir que en las prácticas urbanas hay espacios que han sido claramente identificados como políticos, por ejemplo, espacios públicos que inmediatamente relacionamos con lo colectivo. Podemos, por ejemplo, pensar en la avenida Paulista, activada como un lugar político muy activo, como nos muestra la artista Graciela Kunsch, que nos mostraba a Karol ayer en su fantástica visita que nos acompañó al MASP. Pero también, y esto obviamente se trata de… Entonces, en relación a estos espacios, una tradición de activismo que ha sido muy importante en la arquitectura y en otras prácticas espaciales. Es un trabajo, sin duda, fundamental. Sin embargo, pensamos que también hay otros activismos igualmente importantes que tienen que ver con otros espacios políticos de nuestra día a día, que también tienen una enorme influencia en nuestra vida, pero que a veces, a lo mejor porque estamos demasiado inmersos en ellos o porque son realidades que no operan en el circuito de los llamados y espacios de lo colectivo o políticos, pues a veces no los tenemos en cuenta en su valor, en ese valor que tienen en la conformación de nuestra subjetividad y de una vida en común. Podríamos decir entonces que el trabajo de nuestra plataforma intenta gravitar en gran medida alrededor de estas líneas de activismo. Me refiero, por ejemplo, a trabajar con espacios como aquellos relacionados con los nuevos entornos de lo laboral atomizado como la vivienda. Antes de referirme a esto, quisiera hablar un momento de esta foto que corresponde a una de las huelgas de la International Ladies Government Workers Union. y quizás tú puedes continuar. Bueno, esta foto, como decía Diego, corresponde al Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras o International Ladies Government Workers Union, que fue el mayor sindicato de mujeres en la industria textil durante el siglo XX en Estados Unidos. Es un sindicato que desempeñó un papel central en este sector en los años 20 y 30, que fueron décadas claves, entre otras cosas, para mejorar las condiciones del trabajo en las fábricas del sector textil. Esos sindicatos comenzaron casi simultáneamente con los primeros talleres y fábricas. Y lo interesante es que, si bien durante décadas hemos reconocido espacios como la fábrica y podemos incluir estas protofábricas, este taller, que vemos en la foto como elementos fundamentales para la organización productiva y para la construcción de lo social, por ejemplo, como un lugar alrededor del cual se consolidaron ciertas subjetividades de lo laboral, también se desarrollaron allí formas de poder y geografías de producción relacionadas con estas. Además, eran lugares donde se creó y se consolidó un sentido de comunidad entre los trabajadores, lo que a su vez también permitió la reivindicación de demandas colectivas, por ejemplo, las que se han llevado a cabo en muchos países a través de los sindicatos, mejoras salariales, jornadas laborales más justas, las vacaciones pagadas, etc. Hoy en día, sin embargo, el contexto productivo actual ha traído, como ya hemos dicho, una creciente dispersión y atomización geográfica de la producción, pero no solo de la fabricación y por tanto del comercio, sino también del trabajo y de los propios trabajadores y sus cuerpos. Dentro de la atomización de la fuerza laboral y a pesar de la diseminación del trabajo que prácticamente en prácticamente todos los espacios y horas del día de nuestra vida cotidiana, la vivienda como una infraestructura polivalente de la que muchos de nosotros disponemos, aunque no todos y no todos disponemos de ella de la misma forma, desempeña un papel cada vez más importante en el ecosistema laboral actual. Y hay señales de que el hogar como lugar de trabajo tendrá un papel cada vez más importante en el futuro. Esas señales tienen que ver, por ejemplo, con aspectos tecnológicos. Pensemos en la disponibilidad de internet y el trabajo online cada vez más presente. También en la creciente fabricación a pequeña escala, como la impulsada por el uso de las impresiones en 3D. Hay otros temas ambientales, como por ejemplo los vinculados a las crecientes preocupaciones por el tema del desplazamiento, el tiempo y energía consumidos en ir del trabajo a la casa en las ciudades. Y finalmente, factores sociales vinculados, por ejemplo, a una creciente voluntad de equilibrar el trabajo remunerado y otros aspectos de la vida. Nos interesa el espacio de la casa porque, como hemos dicho, es un laboratorio muy interesante donde explorar las problemáticas actuales de la producción y el trabajo de hoy. Es un caso paradigmático. Es el espacio de trabajo más importante y al mismo tiempo el más invisibilizado. Constituye un ejemplo de atomización de los trabajadores, de su aislamiento y al mismo tiempo un campo donde se están dando y se están probando nuevas formas de lo colectivo. Un lugar de concentración de una enorme precariedad y absorción de lo laboral en el trabajo, pero al mismo tiempo donde se construyen algunas formas de emancipación todavía limitadas, pero importantes. Entonces, en relación con estas ideas, existen preguntas que en parte han motivado muchas de nuestras exploraciones sobre el tema de la vivienda. Preguntas como, ¿cuál es el papel de los diferentes espacios en los que trabajamos hoy? ¿Cuál es su papel en la construcción social en la ciudad? ¿Y cuál podría ser su papel en el futuro? Y aún los podemos pensar estos espacios o imaginar como lugares para construir formas de empoderamiento. Esta imagen también tiene que ver con el trabajo textil y la fabricación, pero no es en los años 20 en Estados Unidos, sino en Cali, en Colombia, y es ahora en la actualidad. Aquí lo doméstico no está separado del trabajo, sino que están juntos y ocurren en el mismo espacio. Aquí podemos comparar estos dos diagramas, no sé si son dos diagramas donde el componente vertical son las 24 horas del día y los componentes horizontales son los espacios. La parte roja del diagrama habla de las actividades remuneradas o las actividades más vinculadas al trabajo pagado y las franjas verdes hablan de aquellas actividades, digamos, que pueden ser trabajos, pero que no son pagados, pueden ser trabajos reproductivos, pueden ser, en fin, actividades que no están vinculadas a lo tradicionalmente pensado como laboral. Arriba en la parte… Bueno, arriba a la derecha lo que hay es un diagrama a otra escala de una especie de trabajador moderno ideal que lo que se ve claramente es que están separadas las dos esferas, es decir, él trabaja en un sitio completamente diferente al trabajo donde hace su vida personal, donde hace su vida reproductiva, reproductiva en el sentido amplio, es posiblemente un hombre porque el trabajo del que estamos hablando es un trabajo pagado, él trabaja seguramente en una fábrica y es en los años 60. En la parte central lo que vemos es el recorrido de estas cinco mujeres y cómo… que son las cinco mujeres autoras del encargo del cual vamos a hablar enseguida y cómo, digamos, su vida en el día a día está todo el tiempo fluctuando entre lo que es, digamos, lo tradicionalmente entendido como laboral y las otras actividades como reproductivas, atender a una visita, viene un amigo a atender a sus hijos o otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, y también lo que representa el diagrama es que esas actividades ocurren en el mismo espacio. El diagrama anterior se refiere a un taller textil y casa y un jardín hospedero y nectarífero para mariposas y otros insectos y aves. Es un proyecto que realizamos junto con Francisco Amaro, un biólogo madrileño y la comunidad de vecinos, biólogos, entomólogos de Cali, en Colombia y otros en Madrid. Comenzó como un encargo privado en 2003. Es un pequeño edificio donde las actividades domésticas y de trabajo se mezclan. Hay casas, hay un taller de fabricación, una exposición para los productos y un espacio comercial. Nosotros empezamos a diseñar este proyecto en 2003 y luego fue construido en diferentes etapas, en 2005 y en 2010, pero aún hoy está en construcción, es decir, que ha sido un proceso continuo de construcción y transformación en el tiempo. Este proyecto intenta explorar la capacidad relacional de la vivienda productiva, que tiene que ver no solo con las visitas de amigos y familiares que vienen y que van, sino también con otras personas como los proveedores y clientes que entran al taller. Esa capacidad de relacionarse se explora como medio para difundir ciertos experimentos botánicos y de jardinería que se han llevado allí a cabo durante nueve años. Estos experimentos están relacionados con el uso de plantas que hospedan orugas y otras que proveen de néctar para mariposas y otras especies de insectos y para aves del ecosistema local, que a su vez son un indicador de la calidad de ese ecosistema donde se insertan. Es un enfoque de la jardinería muy diferente al que se promueve, por ejemplo, en las revistas que circulaban por Cali cuando empezamos a hacer este proyecto o de las plantas que hay en la mayoría de los viveros que casi siempre están poco relacionadas con ese ecosistema local. Nos referimos cuando hablamos de experimentos a estos experimentos que también intentan aproximarse a entender lo doméstico y la ciudad como un área común de coexistencia activa entre trabajadores, plantas, pájaros e insectos que suceden en este edificio debido a las plantas que utilizamos donde diferentes especies pueden encontrar alimentos, es decir, el néctar de estas flores, por ejemplo, y plantas hospederas como la pasiflora o aristoloquias o otras que seguramente también están en el ecosistema de algunas partes de Brasil. Es un proyecto desarrollado gracias al trabajo de jardinería que hicimos en equipo con las habitantes, con otros expertos y con la colaboración también y el conocimiento muy importante del zoológico local. Este proyecto incluye, y eso es lo que está en esta imagen, acciones de jardinería y micropaisajismo responsable desarrolladas a largo plazo desde una perspectiva no antropocéntrica por ejemplo, cuando los clientes, los proveedores vienen y se acercan allí pueden llevarse tras su visita pequeñas semillitas o pueden llevarse plantas pequeñas de estas que no se consiguen en los viveros y que son las que están relacionadas con ese ecosistema. También se les entrega impresa este tipo de postales con información ambiental y de jardinería o durante algunos talleres que se hacen en los que se comparten ideas sobre cómo cuidar la flora y la fauna local. Incluso algunos niños del barrio se han interesado más en la biología gracias a estos talleres y parece que hay posibles nuevos biólogos como preocupados por la situación ambiental hoy y en el futuro del barrio y de la ciudad y de la región. Nosotros vemos este proyecto como un pequeño laboratorio para explorar nuevas relaciones reproductivas no solo entre las personas sino también con la naturaleza y de explorar nuevas formas de microgestión incluso de microgobierno entre vecinos. Mientras trabajamos en él y después hemos continuado explorando los problemas y potencialidades del trabajo cotidiano desde el espacio del hogar también a través de otros proyectos. Este proyecto no está en Cali está en Madrid se trata también de un trabajo con una microcomunidad pero de escala mucho menor que la anterior. en este caso es una microcomunidad conformada por una madre su hija su hijo y sus plantas es una pequeña familia que quiso trasladarse a esta casa construida en 1900 que nosotros rehabilitamos climáticamente y energéticamente. Este es el plano de la casa antes aquí lo que hicimos fue reorientar todo el apartamento antes era un apartamento oscuro es decir hay un patio que está señalado en rojo y a ese patio hay una ventana que es la única ventana que está orientada al sur que es por donde llega el sol en el hemisferio norte y sin embargo esa casa le daba la espalda a esa fuente de luz de calor de energía y entonces lo que nosotros hicimos con una serie de pequeñas acciones sin tocar la estructura fue reorientar la casa y aprovechar esa ventana del sur para dar digamos la posibilidad de una entrada de calor y entonces lo que creamos alrededor de esta ventana fue un espacio que hemos llamado bathyard que es un espacio para permitir diferentes formas de socialización hemos diseñado este invernadero alrededor de esa ventana que ayuda a regular las temperaturas además crea una atmósfera húmeda más apropiada para las plantas porque está conectada precisamente con el espacio de baño lo que hace que las condiciones sean mejores para esa vegetación esta disposición posibilita diferentes grados de luminosidad los rayos del sol se reflejan en los paneles que tienen diferentes ángulos y los traen al interior de la casa las plantas se posicionan en diferentes alturas de manera que algunas que requieran más sol pues tienen más exposición y las otras que crecen mejor a la sombra pues están digamos ubicadas en ese espacio este espacio es a la vez un patio interior que crea un nuevo paisaje dentro de la casa junto con las plantas es un espacio indefinido cuyo carácter se negocia constantemente dentro de la familia y permite situaciones sociales imprevistas puede configurarse como una experiencia más privada de baño cerrando las mamparas cerrando los paneles o como un baño social o una experiencia digamos más social colectiva donde esos mismos paneles permiten abrir el espacio y un banco móvil se despliega y se repliega según el momento y según los deseos de esa comunidad entonces se trata de un proyecto de rehabilitación y diseño de interiores pero que está abordado desde una perspectiva urbana urbana en el sentido en el que permite que las formas de utilizarlo sean inesperadas que se posibilitan diferentes formas de interacción social y de construir diferentes relaciones entre una comunidad acercarse a un proyecto espacial a un proyecto como este como un proyecto urbano independientemente de su tamaño es algo que hacemos habitualmente en nuestro trabajo para nosotros incluso el cuarto de baño funciona como un espacio urbano ya sea porque es un espacio para una multiplicidad de posibles ensamblajes sociales y porque en este caso puede ser un prototipo sobre cómo revalorizar los olvidados patios de luces típicos de Madrid esos patios son los que vemos aquí a la derecha muy comunes pero son a menudo espacios muy descuidados como también ocurre con muchos de los espacios a su alrededor tal y como ocurría con esta vivienda antes entonces la intervención intenta dar un nuevo sentido social y bioclimático al espacio que da y mira a este tipo de patios que a menudo son la única vista que mucha gente tiene hay manzanas enteras en el centro de Madrid donde todas las viviendas dan hacia este tipo de patios y donde los espacios de esas viviendas también dan hacia este tipo de espacios entonces el espacio de la Batllar fue concebido como un espacio para dar lugar a la construcción de esos lazos afectivos de una familia con poco tiempo para estar juntos pero que tienen el hábito de compartir el espacio del baño por las mañanas es una manera de repensar los espacios en los que se producen las relaciones familiares y sociales y también entre las personas y otras especies en el espacio doméstico este otro proyecto también es en Madrid aquí vemos un mapa en el que se localizan las casas de personas que trabajan desde su vivienda ellos hacen todo tipo de trabajos algunos son amas de casa otros son peluqueros otros son diseñadores sastres, pasteleros niñeras, teletrabajadores y muchos otros son parte de una muestra de 50 casos que analizamos 15 de ellos los hicimos más en profundidad y forma parte de un proyecto de investigación sobre espacios doméstico productivos que hemos llamado cotidianidades doméstico productivas que iniciamos en Madrid en 2009 aquí está María ella es una teletrabajadora durante la entrevista que realizamos explica cómo los jueves para ella son unos días especiales son especiales porque ese es el día que ella trabaja desde su casa teletrabaja esos días ella generalmente trabaja online con gente que está en Chile y en África Occidental desde España y también son los días en los que pasa más tiempo con su mascota que es un gato que tiene es el día de la semana en la que se encuentra con los vecinos que se encuentra con el pescadero de la esquina que se encuentra con el panadero y tiene diálogos con esas personas a partir de esta y otras entrevistas y otras evidencias pudimos ver que los trabajadores en el hogar experimentan de manera particularmente intensa la relación con el barrio en el que viven precisamente porque pasan más tiempo allí no es así cuando viven por ejemplo este es el ecosistema de María pero como en el caso de Jaime que vive en un suburbio en la periferia madrileña y tiene un negocio de venta de calcetines online y sin embargo él se siente completamente aislado con relación a su entorno hay una sensación continua de soledad mientras que trabaja desde su casa esa relación en cambio con el entorno inmediato es a menudo más estrecha como en el caso de María porque ella como otras personas que trabajan desde la casa pasan más tiempo en ese entorno local en comparación con quienes trabajan fuera y terminan llegando a su casa muy tarde y por lo tanto esa relación con el entorno local no es posible o es muy débil entonces lo que veíamos es que esa experiencia de trabajadores de casa puede ser a menudo muy solitaria pero no solo implica aislamiento también pueden determinadas circunstancias implicar formas de vida que contribuyen activamente a la construcción de la ciudadanía en este caso a escala vecinal pero también a nivel traslocal algo muy esclarecedor durante estas entrevistas fue los sueños y los deseos que estas personas comentaban por ejemplo aquí vemos esos sueños expresados en las formas como nubes y los deseos o los recuerdos expresados en las formas circulares entonces por ejemplo María recordaba el momento en el cual ella vivía en una corrala que es una tipología edilicia muy típica de algunas ciudades españolas y de Madrid que lo que tiene de particular es que se entran todas las viviendas por balcones y esos balcones dan a un patio y por lo tanto es muy fácil ver a los vecinos es muy fácil mantener una relación con los vecinos otra de sus recuerdos era el momento en el que ella vivía en Ginebra y teletrabajaba y acudía a la lavandería para lavar la ropa que era un espacio que terminaba convirtiéndose en un espacio de encuentro donde también podía tener relaciones con sus vecinos y esas situaciones no ocurren en su vivienda actual es decir en su vivienda no hay ningún espacio compartido donde pueda digamos tener algún tipo de intercambio entonces otro aspecto fundamental de las entrevistas y del análisis sobre los trabajadores que trabajan desde el espacio doméstico es el financiero el trabajo desde la casa es algo que puede permitir tener una agenda propia posibilitarla tener proyectos personales pero también tiene que ver con una forma de trabajo muy inestable un tipo de trabajo que depende de contratos temporales y frecuentemente está vinculado a situaciones de precariedad económica algo claramente visible en varios de los casos que analizamos en particular aquellos contratados por grandes empresas que cada vez se externalizan más y más y trabajan digamos bajo esa dinámica del outsourcing Javier señala aspectos claves Javier es una especie de falso autónomo que es una palabra que se usa para designar a un trabajador cuyos ingresos provienen casi todos o todos de un mismo pagador pero sin embargo no tiene una relación contractual con ese pagador en el caso de Javier Javier trabajaba para Nokia la empresa que hacía los teléfonos móviles que luego dejó de hacerlos o los hizo cada vez menos entonces a Javier por lo tanto dejaron de llegarle contratos y de repente se quedó sin trabajo como no tenía contrato pues tampoco tenía remuneración alguna y tuvo que volver a sus 43 años de vuelta a su pueblo natal y dejar Madrid antes de eso digamos estas situaciones de la outsourcing hay casos dramáticos que seguramente todos hemos oído de ellos como las maquilas que hay en Tijuana y los sweatshops donde digamos que la manufactura se deriva de esa esfera oculta de lo doméstico Javier de todas maneras tenía otros dos trabajos también cocinaba comida comida por encargo y además hacía escenografías y algunas de las cosas que Javier comentaba digamos durante la entrevista y después en algunos encuentros que tuvimos era cómo hacer más visible su trabajo cómo poder establecer formas de intercambio con ese ecosistema local evitando por ejemplo las transacciones donde el dinero fuera el medio de intercambio entonces a él se le ocurrían ideas que están aquí en esas nubes que son como sus sueños por ejemplo tener ventanas desde su apartamento hacia las zonas comunes de los edificios o por ejemplo tener letreros en las fachadas para comentar lo que estaba haciendo y de esa manera poder establecer otro tipo de intercambio sin embargo Javier sigue haciendo digamos a pesar de que la legislación española no le permite hacer nada muchas de estas cosas él lo sigue haciendo bueno aquí vamos a pasar rápidamente hay una parte importante de este trabajo que fue darlo a conocer debatirlo tener reuniones en este caso es una exposición en un centro cultural de Madrid que se llama Matadero donde aparte de la exposición organizamos reuniones con trabajadores desde el espacio doméstico donde se discutían temas de interés también había especialistas otras personas interesadas en el tema aquí utilizamos un micro dispositivo arquitectónico que son esas chapitas que tienen las personas en el pecho aquí siempre que cada uno cuando llegaba a la reunión lo que hacía era escribir cuáles son los trabajos que hacía desde su casa y al final lo que dibujaba era como un paisaje donde en realidad todos estábamos trabajando haciendo algún tipo de labor pagada o no pagada desde el espacio doméstico que son estas que son como micro arquitecturas bueno esto son vamos a pasar así muy brevemente por este es un proyecto que es una especie de un prototipo para un edificio de viviendas productivas en Madrid que está basado en siete estrategias algunas de las más importantes eran por ejemplo tener anuncios en esas fachadas para dar a conocer las actividades que las personas estaban desarrollando desde esos espacios otra era tener circulaciones muy amplias que conectaban espacios comunes espacios para los cuidados espacios de guardería para atención a los mayores y que estaban conectados por estas circulaciones de balcón y acceso abierto luego digamos este proyecto tuvo una una pata una continuidad a través de un mapeado de infraestructuras vacías por el centro por en realidad por toda la ciudad de Madrid algunas de ellas de propiedad pública pensando en que esas infraestructuras podían utilizarse para alojar algunas de estas personas que querían bueno posiblemente o que tuvieran la posibilidad de desarrollar en ellas esas actividades como las de Javier como las de María sin esas condiciones de aislamiento y bueno yo no sé si Diego tú puedes ya para acabar muy rápidamente tres minutos voy a solamente decir dos cosas de este proyecto es nuestro último proyecto que lo lo realizamos lo comenzamos en el marco de la última trinal de arquitectura de Oslo y luego con el apoyo de la E.S. School of Architecture and Design donde somos profesores y es un proyecto en el que la actual crisis de los cuidados en lugares como España o Estados Unidos aparece conectada con una nueva forma de expropiación en los países del sur pero en este caso no vinculada a recursos naturales sino de cuerpos cuidadores los cuerpos cuidadores de mujeres como Esperanza que vemos aquí que emigran como trabajadoras de los cuidados del sur al norte y que transfieren sus propios déficits de cuidados de sus propios hogares a otras mujeres más pobres en sus lugares de origen y formas de expropiación que se dan también por medio de deudas a través de hipotecas inmobiliarias hipotecas para viviendas para comprar viviendas en sus países de origen estas hipotecas y estas deudas están movilizadas por además por grandes ferias aquí vemos esas grandes entidades que están involucradas y por grandes ferias como vemos aquí en Madrid que se llevan en ciudades de inmigración como esta o como Londres Nueva York Sidney orientadas específicamente a determinadas comunidades de inmigrantes como esta que vemos aquí específicamente dedicada a la comunidad colombiana de inmigrantes en Madrid esto lo hemos hecho este trabajo lo hemos hecho utilizando el formato de las fotonovelas que son un formato muy popular en las comunidades con las que hemos trabajado y que nos ha servido no solo como medio de comunicación sino también como medio para conversar y para discutir juntos con esas comunidades sobre estos temas nosotros particularmente analizamos el rol que asumen algunos proyectos inmobiliarios extremadamente problemáticos como el que alcanzamos a ver un poco en este cartel versus otros proyectos de tipologías arquitectónicas domésticas autoconstruidas y como cada uno de ellos responde de maneras muy distintas a esas carencias corporales de ese cuerpo ausente que no está en el lugar de origen sino que está en el otro lado y esos retos frente a los cuidados esto lo estamos haciendo en rizaralda que es una pequeña región en colombia donde estas problemáticas toman formas muy especiales el proyecto se llama urbanismos de remesas y va a ser publicado muy pronto por caniche editorial y disponible online también para seguir distribuyendo entre estas comunidades ya para concluir creemos que en el contexto creemos que en las prácticas espaciales que operan en el contexto capitalista actual nos parece urgente abordar una perspectiva plural de la producción y del trabajo segundo podríamos decir que las políticas de la producción presentes en lo urbano nos desvelan que nos enfrentamos no solamente asimetrías de la producción monetarizada sino también asimetrías en la producción no acelerada y con estas a luchas también heterogéneas de reconocimiento y de representación y tercero que al enfrentarnos a los retos y quizás también algunas oportunidades que nos presentan estas realidades nos ha resultado necesario abordar desde el diseño una pluralidad de metodologías de acción e imaginar también esa territorialidad dispersa de la producción y del trabajo y esa historia frontal y esa historia en la trastienda también como posibles escenarios de reinvención muchas gracias gracias